Así es la ley Hay un ángel He hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años, Señor Pasei por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Y adónde ir Y adónde ir Decirle en ti Y te siento cerca Pensando en mí El ángel El cuerpo se me va El ángel El ángel El ángel Que quiero yo El ángel 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 CC por Antarctica Films Argentina